En la música.com nos da muchísimo gusto tener la presencia de Yamila por primera vez aquí en la música, bienvenida. Gracias mi amor, un beso. Un placer. Quisiera tenernos más cerca porque tengo un frío. Hace frío, mira. Sí. Nos quedamos así entonces. Ay, mi vida, un saludo a toda la audiencia maravillosa, todos los que están conectados a nivel mundial. Mira, mira. Un besazo, mi amor, gracias. Estamos escuchando tu música, aquí creo que no la escuchamos, pero no importa. Y tienes una nueva producción musical, este disco que se llama No Alcanzan Palabras para Ti. Sí, es un disco... Es el tercero, ¿verdad? El cuarto disco. El cuarto disco, sí. Es un disco pensado para el bailador, donde yo le hago un tributo a tres grandes de la música cubana. Miguel Matamoros, a Celia Cruz y a Selena González con las canciones Kimbara, El Paralítico. Y Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita. Sí, eso mismo, Chango. Ay, fíjate. Es un tema muy interesante. Cubana, tú tienes... Vaya, eres santera. Tú sabes que yo respeto todas las religiones y me gustan mis raíces cubanas. Claro. Sí, claro. Y me gusta el folclor y cuando oigo los batás y las congas me vuelvo como media loca. Y a mí la tiene fuego en la sangre. Gracias, yo quería decir... Pero por supuesto que eres muy devota entonces de Santa Bárbara. Sí, 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 sí. Me encanta Santa Bárbara, Guatalao, Chun. Y quería decir, chicos, que este disco está producido por mi hermano Yalil Guerra, el compositor de la canción. Y no solamente él compone música popular, sino música clásica. Y le han estrenado muchísimas obras en Europa, internacionalmente. Ay, pues lo felicitamos. Y el tema que estamos escuchando ahora es el de... No alcanzan palabras para ti y para mí. No alcanzan las palabras. Gemila, tú has vivido en muchas partes del mundo. Estuviste en España. Sí. Después te viniste acá a Miami. Siete años. Y después estás en Los Ángeles y ahora estás acá. Pero ¿cómo es el público? Ay, divino. Es diferente, es diferente. El público de Europa es diferente al de Los Ángeles, al de Miami. Pero bueno, ya yo estoy acostumbrada a lidiar con diferentes públicos. Y entonces, me encanta. El público de Los Ángeles es muy variado. La mayoría de mi público... Sí, es mexicano. Es un público divino. Uno de los mejores públicos con los que he trabajado, el mexicano. Yo hago cumbias también. ¿Hace mucho vives en Los Ángeles? Hace como ocho años. O sea, ya tienes bastante tiempo. ¿Y te cantan bien? Ay, me tratan súper bien. Es una ciudad linda. Sí, porque aparte de cantante, también hago mi carrera como actriz y presentadora. Ya comes tacos, ya comes tacos, ¿no? Ah, mira. Pues tienes que venir más seguido acá a la música. Claro que sí, sí. En esta ocasión vine a promocionar mi disco y también a filmar un videoclip. Así que estén pendientes. A ver, cuéntanos de ese video. ¿Dónde lo vas a hacer, por ejemplo? Aquí, en Miami. ¿En Miami se va a hacer? Sí, ayer estuve rodando todo el día. Y entonces, en Los Ángeles también. Y lo va a hacer, bueno, mi hermano y Tomás Niñas, el director del... ¿Y es de qué tema ese? Del primero, de No alcanzan palabras para mí. Ah, de ese. Porque ahorita estábamos viendo un video, pero este es de uno de los anteriores. Este es mi hermano, Yali. Ah, con la orquesta y todo. Sí, 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 sí. Este es como cantando una balada. Ah, compositor de música clásica, ¿cómo no? Sí, sí. Él es espectacular. No es porque sea mi hermano, pero es un genio. Y a ver, qué sorpreso. Qué bonito. Estas imágenes que estamos viendo, ¿de dónde son, Yamila? En un teatro. ¿En Los Ángeles? García Lorca. En Cuba. En Cuba. Sí. Ah, ok, mira. Qué sorpresas va a tener en este video que estás grabando. A ver, de aquí de Miami, ¿qué vas a...? ¿Qué quieres exponer? El calor, el calor de la gente, esa frescura, ese desenfado. Oh, o sea, que muy buenos escenarios. El movimiento. Muy buenos escenarios. Hay escenas, no te quiero contar. No, no, mejor cuentan. No, cuéntanos. Danos un adelanto. Súper, súper calientes. Porque tengo un modelo, que por supuesto lo voy a mencionar, se llama Carlos Manuel Oliva, que es divino. Ajá. ¿Y aquí de Miami? Impresionante. Sí, así que no se lo pueden perder. Próximo videoclip no alcanza palabras para ti. Ah, mira. Y esto está a la venta en Amazon y iTunes. Aquí está, en todas las tiendas, por supuesto, de digitales. Ahí pueden descargar el... Bueno, pueden comprar el disco y también descargarlo digitalmente. Por supuesto, en iTunes y en Amazon y en City Baby. Perfecto. Yo estoy fascinado con este video porque... Te gusta mi amor. Me estoy viendo, sí, están tomando... Tienen unas tomas también muy interesantes de... Es que a mí me gusta el drama también. El drama, la cosa de los opuestos, con la pareja. Va a ser diferente, va a ser fuerte, va a ser fuego ese video también. Fuego, pero a ver, Yamila, tú tienes aquí ocho temas en este disco. Háblanos del tema de... Ay, ¿cuál había escuchado yo? A ver, ¿cuál? No me acuerdo. ¿El alacrán? No. ¿El alacrán? ¿Cómo que el alacrán? El alacrán. ¿Esa es una cumbia? Es una mezcla entre reggae, reggaetón, es una cosa entre rap. Ah, entonces, ¿cuál es el que fiché? ¿Cuál de estas es una cumbia? Yo escuché una, a lo que decías. ¿O ninguna es una cumbia en este? No, en este ninguna es una cumbia. Es lo que yo te iba a preguntar, porque tengo entendido, básicamente, que ha grabado salsa, merengue, latin pop y cumbia. Sí, cumbia, me encanta la cumbia. ¿Cuál escuchábamos nosotros? ¿Estamos escuchando alguna en la redacción? ¿No se puede ser que no me acuerde? O puede ser una, puede ser una que tiene influencia del género cumbia, que es Guajira. Bailame rica, Guajira. Ah, puede ser esa. Ven pegadito así. Pues estamos eso y nosotros ya estábamos bailando allá. Sí, es como una cumbia suave. Yamila, pero básicamente, entonces, ¿cada álbum ha tenido un género diferente? Porque me dicen que tienes cuatro, ¿verdad? Sí, el anterior hice una mezcla de diferentes géneros, cumbia, merengue, salsa, son cubanos. Rápidamente, Yamila, ¿dónde vas a estar rápidamente antes de despedirnos? ¿Dónde vas a ir después de Miami? Después de Miami voy a Los Ángeles, porque tengo presentaciones allá. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito. Y la recomendación musical de esta semana, por supuesto, Yamila. Gracias. Un beso. Volvemos el lunes, buen cine de semana. Gracias, Yamila. Lo quiero, mi amor. Mi amor. Dijimos solo adiós y ya morí cien veces más. Tú la volviste a ver y vuelvo a dar. Dijimos solo adiós y ya morí cien veces más. Tú la volviste a ver y vuelve a ir Más Más